No haya mal, no haya mal Yo no confío en nadie, pa' nadie haya mal Tengo el corazón frío, hielo, no haya mal A esta puta me la clavo, pero no haya mal No haya mal, no haya mal Yo no mezclo negocio con el amar No porque me sonría contigo, hay amor En este juego no hay espacio para el amar No hay amor, ni aunque sea el 14 de febrero No hay amor, si nunca me apoyaste, no te quiero Nah, no me hables de amor, sentimientos sinceros No me hables de lo que no me genere más ceros Yo no confío, mi corazón está frío Hace tiempo corrí, todo lo que has corrido He conocido caras, miradas he leído Por eso me ven solo y no me ven con el gente Si quieren criticar mi forma de ser Pero todavía no vine al mundo para complacer No sabía que de tanta envidia podía padecer Hoy día nadie es fiel, ni aunque firmen un papel Tú no me amas, tú amas lo que te puedo ofrecer Tú no me quieres, tú quieres lo que tengo a tener La vida es una y yo no me pienso dejar joder Tú la puedes coger, Jesús me dio poder No hay amor, no hay amor No hay amor, yo no confío en nadie pa' nadie Amar, tengo el corazón frío, hielo No hay amor, a esta puta me la clavo pero no hay amor No hay amor, no hay amor Yo no me quiero negocio con el amar No porque me sonría contigo, hay amor En este juego no hay espacio para el amar Yo no sé tú pero yo solamente creo en la madre que me parió Que fue la misma que me crió Y por ella estoy aquí No me digas que me amas y por mí no morirías No digas que eres paradis que desde el primer día Si cuando yo estaba jodido yo no te veía Si cuando te necesité tú no te la bebía Estás cabrón hombre chapeando más que las mujeres Por eso no me relaciono con ninguno de ustedes Por eso yo siempre ando solo y les picheo a redes Por eso siempre solo subo selfies pa' las redes Tú eres más feca que todas las prendas que te enganchaste Mentira como todos los views que pa' brillar compraste Después dices que eres leal con to' lo que brincaste Y pa' alcanzar el éxito a cuantos te le viraste Yo no creo en el dicho de males necesarios Hipócrita con falsas fechas en su calendario Chequean mi expediente, casos tengo varios Soy una leyenda, vive en el vecindario No hay amable, no hay amable Yo no confío en nadie pa' nadie hay amable Tengo el corazón frío, hielo, no hay amable A esta puta me la clavo, pero no hay amable No hay amable, no hay amable Yo no mezclo en el ansio con el amable No porque me sonría contigo hay amable En este juego no hay espacio pa' el amar Austin, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.